y volvemos a la rutina. ¿Cómo no te molesta dejar toda la cimera llena de miguitas y de tal? Hola Mira una persona que va a armar a Adam las cositas, las cositas de Nueva York, las cositas Me ha dado por aquí. ¿Qué te ponemos hoy? ¿Una tía? La verdad es que entiendo a Tomás el bosqueo que tiene Y yo para mí, este es... No, Adam, cógelo, ¿eh? ¡Guau! ¿Qué tal, Daddy? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede subir, Papi? ¿Qué tal? ¡Gracias! Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Andrea, estamos en Nueva York, hoy es lunes y volvemos a la rutina y con este ángulo estupendo que cada vez que edito digo por qué me agosto a mí misma, os voy a contar. La semana pasada Tomás no tuvo cole, había una cosa que se llama aquí mid-winter break o algo así y toda la semana no tuvo cole. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía un montón de trabajo programado esta semana de febrero, ya sabes que en principio mi madre iba a venir en febrero, finalmente no ha venido y eso sumado con lo que yo tenía programado más tener a Tomás todo el día en casa hizo que, por supuesto, grabar no fuera una opción porque no tenía tiempo. Ir un poco lo que viene siendo de culo. Afortunadamente solamente un día tenía una visita afuera, así que solo un día tuve que coger ayuda por la mañana, pero el resto del tiempo pues estar con Tomás, estar con Matías y trabajar cuando podía. Así que no voy a mentir, estaba esperando que llegara el lunes como agua de mayo. Este fin de semana dejé muchas cosas preparadas para poder tener el lunes más tiempo, porque me toca a mí editar el podcast que sale el miércoles y además quería poder un poco tener el lunes para volver a la reorganización. Además esta mañana me he despertado y adivinad quién, sí, fregó los platos pero el resto de la cocina me dejó hecho un cristo, mi marido. Yo hay muchas veces que digo, a ver Andrea, no tenés res, pero es como, ¿cómo no te molesta dejar toda la encimera llena de miguitas y de tal? Pues la encimera, la cocina, la silla de Tomás. Anoche me encargué yo de Matías y lo di por sentado, mal, mal hecho. Además es así, a veces te sorprende, a veces le da por, se va a la cama y a limpiar a fondo la cocina y a veces es como, tío, el pan de la mesa o se ha quedado ahí la jarra de agua o sea, cosas de estas que dices tú, yo lo veo, tú no lo ves, pues no lo ves. Y nada, ahora solo voy a ponerme todo esto para estar un poco hidratada porque fuera en la calle hace mucho frío y se te seque, se te corta la piel muy rápido. Matías se despertó anoche a las dos y media, a las cuatro, pero a las cuatro nada, lo puse a dormir y ya está. Se ha despertado otra vez a las seis y cuarto, te ha dado el pecho, me he salido, me he duchado y ahora a Matías lo dejo dormir, justo que tengamos que salir. Tomás está desayunando, yo ya desayunaré cuando vuelva y voy a secarme el pelo así, un poquito por encima rapidito porque nos hemos ido al cole. Uno listo, a ver ahora, Matías lleva llorando todo el camino. Madre mía, estoy llorando cada vez que parábamos en un sedán, pero bueno, ya estamos, ya hemos llegado más o menos. Creo que le tengo que cambiar el pañal, casi prefiero cambiar el pañal ahora, sí, le he cambiado el pañal y luego vamos andando. Vamos dando un paseíto en casa. Ayer por cierto, por la noche, estaba dándole el pecho a Matías en el cuarto y de pronto digo, y tenía los cascos puestos, estaba viendo algo y de pronto digo, joder, que vuelve más fuerte. Y pensando que era como la máquina de ruido blanco, pero no, más fuerte y sigue y sigue y digo, coño, y esto es un helicóptero. Y seguía y seguía y seguía y digo, pero es que este helicóptero está encima nuestra. Le aviso a Adam y le digo, tío, ¿tú no lo oyes eso? Y me dice, sí, sí, es un helicóptero. Dice, ¿no lo has oído antes? Digo, ¿el qué? Y hice como una persecución con el coche que seguía como, iiii, iiii, digo, ¿eh? Joder, qué raro. Me dice, voy a bajar la basura a ver si veo algo. Digo, mirad, no te... ten cuidado y tal. Yo he sido un grupo de WhatsApp de madres de mi barrio y dije, oye, ¿alguien más está oyendo esto? No sé, que me dicen, sí, sí, es que está habiendo una persecución porque a una persona que va armada, que ha entrado en un local armado y está en busca de capturas. Digo, ¿qué? Digo, ¿cómo lo sabes? Me dice, porque hay una app que se llama Citizen. Entonces la voy a buscar ahora. Pues que te avisan de todo lo que está pasando en tu zona y por dónde vas y no sé qué dices. Así que nada, no sé, ahora lo buscaré porque nunca he oído hablar de esa aplicación. Y a ver si me entero de qué pasó al final. Las cositas, las cositas de Nueva York, las cositas. Lo primero primerísimo, muy bien empezar, que hacer. La verdad es que he echado de menos esto, ¿no? Poder desayunar semi-tranquila. Me da un poquito de coraje porque ya digo que tenía plenado lo que tenía que hacer hoy. Y el sábado me quedé, íbamos a salir y dije, no, mira, me quiero quedar aquí yo tranquila, organizando, limpiando todo y no sé qué. Normalmente yo no limpio los fines de semana, pero era una cosa de decir, después de toda la semana con Tomás, el trabajo y tal, es verdad que hacía falta. Y generalmente no me quejo de Adán porque no me puedo quejar, pero ese mañana cuando he visto la cocina y la mesa y tal, me ha dado coraje. Estas son las cosas que se lo digo y me dice, ay sí, lo siento. Y es como, ay sí, lo siento, la madre que te parió. Pero bueno, voy a desayunar tranquilita, a dejar todo más o menos recogido y a ponerme a editar porque tiene que salir el miércoles. Y luego, antes de irme, prepararé las cosas para ayudarme a Tomás al parque porque hace medio bueno, así que vamos a aprovechar todos los días que voy a aprovechar al parque. Pues al final no ha sido tan tranquilo el desayuno. Aquí tengo a un pollito que ha dicho que ya no se puede esperar. Y aquí está mi tostada todavía. ¿Me dejas que me coma la tostada? Se lo va a pensar. Bueno, vamos a buscar la ropa para vestir a este bebé. ¿Qué te ponemos hoy? ¿Más 10? Te como un juntito. Vale, ya son las 10. Yo ya le he dado el pecho a Matías y lo he dejado ahí tranquilito. Espero que se duerma o que esté entretajadito y me dé tiempo a hacer algunas cosas. ¡Suscríbete! 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 vamos a poner nerviosos sobre todo no hay que pararse mira, mira, Vicente, mira ¿qué hago? ¿qué hago? me parece a mí que no me parece a mí que nos vamos a tener que amarrar a Matías ostras, me acabo de acordar que a las 12 había puesto yo para que vinieran a recoger donaciones de ropa así que tengo que preparar la bolsa tengo cosas de ropa y tal que quiero donar anda vale, ya están aquí así que voy a bajar una cosa que os quería contar que se me ha ocurrido bajando la escalera es que una cosa que me llama atención aquí es que la mayoría de las casas y los apartamentos las puertas puedes abrir desde fuera menos que la llave esté echada eso es una cosa que a mí me viene genial porque yo tengo como un máster en quedarme en la calle tirada o sea, de decir me he ido sin las llaves y ahora estoy encerrada hasta que alguien que venga conmigo tenga llave y luego cuando viví sola le di la llave a todo Cristo bendito porque me pasaba mucho que me dejaba la llave dentro cerraba la puerta y decía ostras entonces ahora esto me encanta porque nunca tengo ese en peligro aunque con el edificio sí pero dentro de la o sea con el edificio evidentemente sí pero lo que es el apartamento es imposible quedarse quedarse en la calle así que esto es un pro esto es este niño con una pena encima increíble voy a darle un poquito de leche hasta la semana pasada tenía leche de sobra y ahora de pronto ha empezado como a doblar la cantidad de leche que toma y voy un poco a apurar así que estoy intentando buscar formas de producir más leche ¿verdad Matías? porque quiero evitar darle fórmula todo lo que pueda son casi las 12 menos cuarto voy a darle la leche a comer yo arroz que me sobró ya estoy haciendo todos los domingos arroz que no era traición en mi casa para nada pero me aficionaba a hacer arroces y los domingos comimos arroz y ayer hice un arroz de costillas y setas que salió buenísimo y ha sobrado un poquito así que es lo que voy a mostrar bueno pues voy a comer obviamente el arroz no está igual que ayer pero bueno se deja comer tampoco lo voy a tirar vale lo único que me quedan ya los hornillos esa cimera microondas y pasar la aspiradora son las 12 y 20 ni de coña me va a dar tiempo a todo son la una al final se me ha dado tiempo a pasar la aspiradora lo que no he hecho ha sido fregar los suelos mira otro día tenemos un ratito este niño y yo para que se termine su buquerón ¿verdad Matías? y preparo las cosas para ir a Puerto Más y luego irnos al parque y este ratito para nosotros ¿verdad Matías? ya vamos de camino a Puerto Hermano bueno pues ya estamos en la calle este niño hasta que la cosa no empieza a moverse y el siguiente movimiento es un llanto es una pena pero bueno ya estamos la verdad que se está súper bien hoy o sea casi me sobra la chaqueta o sea súper súper bien y nada me voy a Puerto Más y voy a ver también luego a qué hora sale Adam por si nos encontramos en algún sitio porque no sé si llevarle al parque aquí que no soy como muy fan de ese parque o llevarle a Prospect o aprovechando que hace tan tan buen tiempo hoy estamos corriendo a Puerto Más que ya está fuera vale he tenido que aparcar en el quinto pino pero aquí estamos y ahora los dos están dormidos tenemos un poco un ambiente un poco regular la verdad es que entiendo a Tomás el museo que tiene porque ahí me despierto desde la siesta y me pido el mismo cabrero pero en esta parte porque él no se quiere sentar ya en la silla del cochecito sino sentarse ahí que es algo que se han inventado él y papá estos últimos días y ahora no hay manera de sentar en la silla normal esto lo vemos mucho por aquí por Brooklyn en plan los bebés arriba están las decoraciones de San Patricio esto es una pastel ay mira yo no conozco esta pastelería ¿cual quieres? ¿cual quieres? una de las tartas una de las tartas una de las tartas una de las tartas ¿cuales? sí ¿cuales? ¿cuales? mira todas las tartas esta es mi favorita la cosa es que voy a comer un gran trozo de tartas ahora ¿cuales? no 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 tartas no estas son las de San Patricio ¿cuales? una de esas o una de las normales ¿cuales? y yo para mí estas que son mis favoritas es de las primeras como pastelerías o algo así normales normales que he visto por aquí o sea que se ve que llevo aquí toda la vida este barrio de hecho esta zona que es Prospect Park esto se llama sí Prospect Park esto es Windsor Terrace Windsor Terrace es verdad esto todavía es Windsor Terrace esta zona para mí es lo más parecido a España en el sentido de que son sí que son como muy normales bares, iglesias, cafeterías supermercados de barrio es muy 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 normal lo que pasa es que esta zona se ha puesto bastante cara la verdad pero aún así puedes encontrar como cosas normales digamos ¿no? ¿quieres tu galleta? ¿cuál? 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 ok ¡qué rica! esa es la de yogur ¿no? mmm las heridas de mermelada con chocolate que ricas no, Adam, cogelo, ¿eh? qué graciosillo Adam, ¿qué no? ¡no! ¡no! ay, por favor todo esto está en obra lo están arreglando bueno, ahí va Tomás miren el columpio de mayores miren el columpio de mayores wow pero ¿por qué? ¿por qué no se puede subir papi? ¿quieres que te empujar? no ¿quieres que te empujar? sí, ok no empujas vale, ¿y yo me puedo subir yo? bueno, y pues ya a casa que la verdad ahora sí se está notando el frío así que era como ahora sí que cortaba la cara un poco, ¿no? sí, un poquito un poquito de más de frío bueno, pues ya estamos ahí en casa tenemos un niño un poco de mal humor la vida es así como la cena ya está hecha porque la dejé comida hecha este fin de semana pues no hay que preocuparse pero igual hago una tortilla para dejarla hecha para mañana y ya está vuelta a la rutina vuelta a la normalidad espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle al like dejadme en comentarios suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo